La bienvenida al arquitecto Freddy Chimbo Ordóñez, quien es la persona que hoy vamos a profundizar un tanto más sobre el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de Girón. Este tema, como ya lo habíamos anunciado, dialogamos hace tres semanas y en torno a la entrevista habían surgido algunas opiniones de la ciudadanía en torno a que no estuvo tan claro la exposición que se hizo. Entonces, en vista de ello, vamos a dialogar con el arquitecto Chimbo sobre esta situación. Arquitecto, bienvenido nuevamente. Buenas noches, muchas gracias por la entrevista. El plan de desarrollo territorial, como ya lo escuchó usted, quedó un tanto oscuro para un gran número de la población en cuanto a qué es lo que se está planificando, qué es lo que se espera. El señor alcalde manifestaba que esto es una serie de acciones que deben ser cumplidas de aquí hasta, o como queremos verle al Cantón Girón, de aquí a 30 años. Explíquenos, arquitecto, sobre esto. Muchas gracias. Bueno, inicialmente para comenzar la presentación de lo que constituye en la actualidad un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, realmente se requiere de un tiempo considerable. La entrevista anterior, si bien se tocaron puntos bastante amplios o amplísimos más bien, es necesario iniciar procesos de socialización a nivel de todos los actores que actúan en el territorio. Para entender un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, es importante conocer y plantearse los problemas que estamos viviendo en la actualidad dentro de la sociedad, como por ejemplo los problemas globales que tenemos de calentamiento a nivel de toda la tierra, a nivel de los desastres que permanentemente y en la actualidad son bastante graves a nivel de toda la sociedad mundial. Consideramos que dentro de las estrategias a nivel del gobierno central, dentro de su plan nacional del buen vivir, existen algunos criterios que realmente revolucionan la ordenación territorial dentro de las fronteras ecuatorianas. Es así que para realizar un análisis pormenorizado, es necesario hacer un análisis de qué es lo que ha venido a suceder en nuestro país. Dentro de ello, consideremos que el tema de la ordenación territorial no ha estado dentro de las políticas generales de los gobiernos de turno, por lo que siempre se han hecho esfuerzos de alguna manera individuales a nivel de los planes de desarrollo, por una parte divorciados como manifestaba la otra vez, y los planes hoy de ordenamiento territorial. Es así que a partir de este gobierno realmente se ha dado un vuelco bastante grande en donde se tienen directrices generales dentro de su plan nacional de convivir y se tienen otro tipo de políticas a nivel nacional, como por ejemplo las siete estrategias territoriales, además de los planes de desarrollo provincial, los planes de las GATS actuales parroquiales, que conjuntamente tienen que llegar a una comunión total. Lógicamente este plan de ordenamiento territorial pretende articular todos los criterios, políticas, líneas de acción, etc., de los GATS en general. Entonces, dentro de ello, es la primera vez que se realiza a nivel ecuatoriano un esfuerzo de este tipo, por lo que las instituciones del gobierno central como Semplares y otras como el AME, con Agupare, con COPE, estamos aunando esfuerzos con los GATS cantonales. Además, como ustedes conocen, los dueños, entre comillas, del territorio son justamente las antes llamadas municipalidades, pero en actualidad tenemos que tener un alto nivel de articulación, además de los ministerios o subsecretarías que actúan dentro del territorio. En base a lo que usted nos expone, entonces, ¿cuál es la propuesta? De acuerdo a las políticas institucionales y también a nivel de gobierno nacional, se ha determinado realizar el plan de desarrollo y ordenamiento territorial por la figura de administración directa, con la contratación de consultorías estratégicas y de consultorías de algunos profesionales, con lo cual la municipalidad estaría ya conformando un equipo técnico de planificación. Estas consultorías se abordan o se financian dentro de los financiamientos que tenemos a nivel del Banco del Estado, que fue un esfuerzo de la administración anterior, en donde se tenía 77 mil dólares previstos para la ordenación territorial. Recordemos que la ordenación territorial es nueva. Apenas la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo se empleó. Recientemente tuvimos un evento de socialización en donde se determinaron ya lineamientos para la planificación del desarrollo y ordenamiento territorial por Macón. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo es? Estos son los lineamientos que usted nos manifieste. Sin embargo, es precisamente en estos puntos donde se produce una confusión. El señor alcalde manifestó que ya se estaba socializando en algunas comunidades qué es lo que se aspira, de qué consta el plan de ordenamiento territorial. Y es por ello que no quedó claro, se manifiesta que en primer lugar debe existir o debería darse un diagnóstico desde hacia dónde apuntamos. Sí, bueno, como le comentaba, este proceso es bastante complejo, pero podemos resumir algunos criterios de cómo se va a enfocar la realización de este plan de desarrollo y ordenamiento. Ya, efectivamente. Sí. Bueno, el nivel de participación ciudadana es protagónico dentro de este accionario. Anteriormente, los planes que se realizaban generalmente estaban constituidos por técnicos que ni siquiera conocían el territorio. Entonces, era si quiere una imposición de criterios hacia un desarrollo, entre comillas, de la población. Ahora, en cambio, se pretende... Aquí, bueno, es justamente lo que estamos queriendo aclarar, ¿no? Así es. Ya, el señor alcalde, usted nos manifiesta este instante de que técnicos que ni siquiera conocían el territorio. En este punto, el señor alcalde manifestó de que iban a venir incluso técnicos extranjeros. ¿Cómo pueden conocer un técnico extranjero y, bueno, y usted nos está manifestando de que personas que ni siquiera conocen la realidad de aquí? ¿Cómo se puede organizar en este sentido? Lo que sucede es de que este proceso en general parte de una fase preparatoria, en donde la institución, por ejemplo, tiene sus determinaciones y sus lineamientos hacia conformar los equipos técnicos de planificación. Por ejemplo, ver equipos, oficinas, infraestructuras, apoyos, etc. Luego de la fase preparatoria se realiza lo que hoy se llama modelo territorial actual. Si quieren llamarlo de otra manera, podría ser considerado como un diagnóstico que antes se realizaba. Ya. Cuando se tenga ya cada una de las etapas. Bueno, le voy a comentar paso por paso. Dentro de la fase preparatoria, por ejemplo, es necesario conformar lo que se denomina en la actualidad el consejo de planificación a nivel del cantón. En este caso, este consejo de planificación tiene que estar conformado por el señor alcalde con máxima autoridad, con votos dirimente. El consejo de planificación tiene que estar conformado por un representante del órgano legislativo cantonal, es decir, del consejo. Un representante de los débiles. Así es. ¿Y a quién fue nombrado? No, se encuentra en procesos. Entonces, ahí estamos justo en un error que se maestró de que ya había iniciado un proceso de socialización en comunidades. Bueno. Es que estamos recién en un primer paso. Bueno, el proceso de socialización, por ejemplo, va después de cada una de las fases. Posteriormente les voy a aclarar este asunto. Ya. Bueno, el alcalde, el edil, quienes conforman el consejo de planificación. Por un representante, que en este caso sería el director de planificación y desarrollo cantonal, el arquitecto Johnny Chimbo. No, el arquitecto Johnny Chimbo. Tres funcionarios a cargo, perdón, tres funcionarios que sean designados por el señor alcalde. ¿De dónde salen los funcionarios? De la institución. Es de la institución, no tiene alguna especificidad dentro del reglamento. Ya. Y por tres representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, estas personas tienen de alguna manera la responsabilidad de hacer un análisis permanente y un seguimiento de lo que realiza el plan de desarrollo y el arreglamento territorial. Dentro de la, llamémosle segunda fase, la segunda fase del diagnóstico, entre comillas, hoy modelo actual territorial, se realiza un diagnóstico en fundamentalmente cuatro áreas. Que son el área físico-ambiental, sociocultural, económico y político, de acuerdo a las características y requerimientos que se determinan dentro de la ley. ¿Económico, político y? Sí, económico, político, físico-ambiental y sociocultural. Ya. Entonces, dentro de ellos, lógicamente se podría realizar un diagnóstico, por ejemplo, a nivel de la parte demográfica, cómo ha ido evolucionando la población del Cantón Girón. Bueno, como ustedes conocen, realmente es fácil darse cuenta de que el Cantón es un centro de migración a nivel ecuatoriano. Por lo que el crecimiento de la población se verá significativamente, va a tener repercusiones a nivel de la sociedad. Es así que la parte productiva, por ejemplo, si analizamos las poblaciones entre 16 y 65 años, realmente que es la población económicamente activa, ha migrado del Cantón. Para esto, no requerimos mayormente la participación de la ciudadanía. Se trata de recoger... Identificar. Sí, se trata de recoger una información secundaria a nivel del INI y realizar proyecciones. Necesitamos, por ejemplo, hacer un análisis ambiental. Dentro de ello, necesitamos determinar la flora, fauna, aspectos endémicos dentro del Cantón, potencialidades. Entonces, requieren más bien estudios a nivel de la biología. Entonces, en este caso, consideremos que también todos los apóstoles de la población realmente son muy importantes. Pero no significa que algún ciudadano pueda integrarse un 100% para realizar este proceso. Dentro de ello, se consolidan... Ni la persona que de las organizaciones, porque van tres representantes de las organizaciones, según la conformación del consejo. ¿Cómo no? Ni una persona dentro de ellos no puede inmiscuirse al 100% como ustedes lo manifiestan. No, la invitación es más bien abierta. Mientras más personas se integren, realmente es mucho mejor. Pero lo que quiero decir es que necesitamos a veces técnicos o profesionales específicos en cada una de las áreas. Entonces, en este caso, el nivel de aportación de la ciudadanía en general será por conocer el territorio. Pero lógicamente no se pueden hacer estudios técnicos profundos que requerimos. Esto no significa que la población esté fuera. Dentro de esta fase de diagnóstico, entre comillas, se tiene ya, si quieren, un primer documento, un primer acercamiento acerca de la realidad actual del Cantón Girón. Este documento se socializará a nivel de participación a nivel de todas las organizaciones. ¿Esto sería una tercera etapa? No, no, podría llamarse una tercera etapa. Pero en todo caso, la participación de la ciudadanía es preponderante en términos de que la ciudadanía tiene que validar esa información. Tiene que validar esos problemas que ha tenido perpetuamente, ¿no? Entonces, dentro de ello, el equipo técnico de planificación, que lo conforman los técnicos, más las consultorías y más los profesionales que se contraten para este fin, tendremos que hacer modificaciones en el caso que existan. Planteamientos a nivel de la ciudadanía en general. Luego de ello, iniciamos ya un proceso de lo que se llama el modelo territorial del futuro. Y ya es una fase de propuesta. En esta etapa, realmente, modelo territorial del futuro. En esta etapa, tenemos que sentarnos y concertar acerca de lo que pretenden, de lo que queremos y, lógicamente, implementar de acuerdo a objetivos, metas, líneas de acción, etc. Entonces, la etapa más crítica, si quieren llamarle así, y la más importante dentro de los planteamientos, el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, justamente es el accionar que la población puede dar, ¿hacia dónde queremos llegar? A nivel de todo el territorio y los que actúan también dentro de él. Entonces, esta fase también entra dentro de una propuesta. Esta propuesta, por favor, es participativa. No puede ser a nivel técnica. Los técnicos, lo único que realizamos en este caso, es direccionar las propuestas que la población realiza para su desarrollo a nivel de los 28 o 30 años. Planificar cómo vamos a hacer. Así es, en todas las áreas. Muchas veces también se confunde de que los gobiernos autónomos descentralizados en la actualidad tenemos competencias exclusivas, pero recordemos que el accionar institucional en la actualidad considera también competencias residuales, concurrentes, etc. A ver si explicamos esto. El municipio, por ejemplo, la vialidad urbana tiene que realizar el municipio. Eso no le puede dar haciendo absolutamente nadie. La vialidad, la seguridad, planes de vivienda. Bueno, y así un sinnúmero de responsabilidades que tiene la municipalidad. Así es. De lo que, por ejemplo, determina el artículo 264 de la ley, le dan las competencias de los GATs cantonales, así como también 263, 265, que dan de los anteriormente gobiernos provinciales y también de los anteriores juntas parroquiales. Hoy GATs parroquiales y GATs provinciales. Entonces, en este caso, por ejemplo, la competencia ambiental, la competencia riego, es una competencia concurrente, en donde quienes determinan o identifican la necesidad es precisamente los cantones. Recordemos que los cantones justamente son los que están a cargo de lo que sucede dentro de su territorio, es decir, el uso y la ocupación del suelo a nivel cantonal. Todas las otras entidades que actúen dentro del territorio no necesariamente tienen la determinación, de acuerdo al marco legal vigente, de realizar una planificación a nivel del territorio. Entonces, en este caso, por ejemplo, la competencia riego es una competencia concurrente. Si, por ejemplo, el gobierno provincial antes... A eso iba, efectivamente, la competencia de los sistemas de riego, esto es que debe ejecutarlo el gobierno provincial. Entonces, ¿cómo se identifica o cómo se hace para plantear alguna problemática que existiera aquí dentro del cantón? Es a través del alcalde como consejero. Bueno, dentro de las políticas actuales a nivel de ordenamiento territorial, lo que hacemos nosotros dentro de este gran documento es determinar, por ejemplo, las zonas que potencialmente tienen un carácter o una vocación agrícola, por ejemplo, que son las zonas que requieren de riego. Una vez identificados esos sectores a nivel de la población, lógicamente se analizará y se determinará de acuerdo a prioridades y se presentará a templades y así también a los gobiernos autónomos, descentralizados, parroquiales, provinciales y regionales. Entonces, en este caso, el señor alcalde, hoy consejero de la Cámara Provincial, él tendrá que llevar también esta información, pero esta información ya no es cualquiera, esta información ya es priorizada dentro de un gran accionar que tiene del desarrollo agrícola-pecuario a nivel del cantón. Ya, bueno, entonces, habíamos quedado en esta parte del modelo territorial del futuro, acciones que se va a tomar, ¿a dónde vamos a llegar? Así es. Luego de ello, ¿qué pasó? De aquí iniciamos un proceso, como les decía, de socialización, en donde la población tiene que realizar conjuntamente la propuesta con el equipo técnico de planificación. Esta propuesta, una segunda vez, un segundo documento, si podemos llamarle así, será socializado abiertamente a las organizaciones que actúan en el territorio. Entonces, lógicamente está susceptible a modificaciones. Una vez aprobado ese documento final, procedemos hacia la fase 4, que sería el modelo de gestión del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. En esta fase, elaboramos ya el modelo de gestión, dentro de ello, políticas y estrategias para la puesta en marcha del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. La conformación de instancias responsables de la ejecución del plan, la programación de la ejecución del plan de desarrollo y ordenamiento territorial dentro de sus procesos, programas y proyectos. Un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación, que realmente es muy importante y, bueno, de alguna manera bastante innovador dentro del accionario a nivel ecuatoriano. Esos proyectos antes se realizaban con ingentes esfuerzos económicos, incluso, pero, lamentablemente, los gobiernos de turno no consideraban que era importante, por lo que cada gobierno, lógicamente, quería realizar lo que, de alguna manera, consideraba importante para su momento político. Podríamos compararlo esta parte con lo que actualmente se da con el presupuesto participativo a las comunidades. Cada comunidad ve lo que ellos desean y, más no, existe algo global que a lo mejor enfoque a todo ello. Sí. Bueno, las comunidades, es necesario también hacer una, considero yo, un análisis profundo con el objetivo de posiblemente modificar la ordenanza o buscar estrategias que definan un accionar que sea protagónico dentro del desarrollo del cartón o, lógicamente, de sus parroquias, perdón, de sus comunidades. En este caso, este plan pretende, a nivel nacional, iniciar procesos desde las comunidades, desde las comunidades hacia las parroquias, las parroquias con el cantón, dentro de un mismo cantón, pero también pretende crear iniciativas a nivel intercantonal, interparroquial e intercomunitario, no solamente a nivel de Girón. Por ejemplo, se me ocurre que Cristal Aguarongo, por darle un ejemplo, no necesariamente tiene que tener un desarrollo a nivel solo del cantón Girón, porque ellos posiblemente sea necesario también tener un nexo económico, posiblemente una vía o un canal que le corresponda también a San Fernando, por ejemplo. Entonces, necesitamos también crear esos enlaces, lo que también determinamos como… ¿Trabajar en conjunción? Así es, a nivel de conectividad dentro del cantón y por adelante. Bueno, usted nos plantea de que las necesidades deben empezar desde las bases, comunidades, comunidades a sus parroquias y así ir superando hasta llegar a las instancias más altas. Y es aquí también donde se produjo una confusión en la cual el señor alcalde manifestaba que la socialización nacía de la AJUPA, de la Asociación de Juntas Parroquiales. Entonces, esto está en la ciudadanía, se pregunta, ¿cómo puede precisamente desde las parroquias y de ellas deberían sumarse antes más bien a la planificación que ya debe propender la municipalidad para llegar a un feliz término o de este plan de desarrollo territorial que se está analizando? Así es. Bueno, como mencionaba al principio, realmente el espacio para esta entrevista es realmente muy corto para enfocar un plan de ordenamiento. Justamente yo por eso le comunicaba, sería importante tener un proceso de comunicación. y lógicamente con el apoyo de ustedes podemos conseguir que la población se encuentre mucho más informada. El señor alcalde lo que manifestaba era de que este proceso se socializó de alguna manera a nivel del gobierno autónomo descentralizado parroquial de la Asunción y de San Gerardo, en donde las juntas parroquiales, lógicamente por su actual determinación de que tengan que articularse al plan de desarrollo cantonal, lógicamente tuvimos ya algunas reuniones con ellos, e incluso en la Asunción, se conversó ya con todas las comunidades. Lógicamente ellos están conformes de alguna manera con la realización de este plan conjunto que tenemos que realizar. Pero consideremos que el nivel de socialización tiene que ser continuo y periódico dentro de lo que es el planteamiento del plan de desarrollo de ordenamiento. Este plan tiene que estar concluido, tiene que estar realizado hasta el mes de diciembre. Sí. Ya. Estamos dentro de las etapas que usted nos ha manifestado, ¿en cuáles? Estamos en la primera. En la actualidad estamos en la primera y segunda etapas. Dentro de ello, al hacerlo lógicamente por administración directa, estamos utilizando el personal que tiene la institución. Lamentablemente nos hemos visto con la problemática de que muchos de los compañeros que trabajan hoy en el municipio de Girón tienen ya sus funciones, sus actividades planificadas a nivel de este año. Por lo que es necesario reconformar, reconsiderar, ampliar o suprimir esas actividades que tienen que realizar. Por lo que ellos gran parte del tiempo tendrán que intervenir ahora en el plan de desarrollo de ordenamiento territorial. Es así que dentro de estos procesos se requiere un poco más de tiempo hasta tener organizado todo el personal del equipo técnico de planificación que elaborará. Usted me consulta acerca de en cuál fase estamos. La fase preparatoria prácticamente de aquí el día sábado se realizará una reunión con la Asamblea Cantonal en donde se determinarán ya los representantes que son los tres últimos que faltan dentro de este proceso para el Consejo de Planificación y concluimos la fase preparatoria. No así, en cambio, en la fase 2, el modelo territorial actual o, bueno, llamado diagnóstico, se han iniciado ya procesos con algunos de los subsistemas que tenemos que trabajar. Estamos trabajando en el subsistema, por ejemplo, físico-ambiental que está trabajando en las emplades, el subsistema sociocultural que también estamos trabajando, el territorial que también estamos trabajando y, bueno, nos falta reforzar con algunas contrataciones que se van a efectivizar, pues, de aquí estimo yo a dos o tres días. Ya, todas estas preparaciones, todo el cumplimiento de estos pasos deberían estar ya para la primera socialización cuando se manifiesta, para cuándo, para que así se tenga tiempo y, desde luego, poder avizorar efectivamente qué es lo que se aspira, cómo es que va a estar el Cantón Girón en los próximos años. Bueno, se estima aproximadamente a finales de junio más o menos tener ya la primera fase, digamos, del estudio que son más o menos 60 días a partir de que se tenga toda la fase preparatoria concluida. ¿Cómo se va a trabajar durante ese tiempo? ¿Qué horarios? ¿Cómo se va a hacer para que las personas puedan recopilar inquietudes, puedan dar un espacio a los distintos sectores que a veces se nos puede tener o pasar por desapercibir y, sin embargo, pueden ser aportantes de ideas que van a favorecer a toda la ciudadanía, al Cantón? Sí, realmente, dentro de lo planificado, se tiene previsto también tener un buzón. Dentro de ese buzón se podrían, lógicamente, dejar inquietudes o también vía entrevista. Le comento también que nosotros tenemos ya las oficinas, va a funcionar en el centro comercial Girón, en los locales 10, 11 y 12. Están ya acondicionadas y, lógicamente, estamos listos para cualquier inquietud que tenga la población. En este caso, es importante que cada uno de los criterios que puedan remitirse a nivel de la ciudadanía, consideramos nosotros que es muy importante. Lógicamente, tenemos que llegar a grandes consensos. Imagínense, si dos personas a veces no nos ponemos poder de acuerdo, imagínense 2.583 que actúan dentro del territorio, de acuerdo al censo 2001. Entonces, necesitamos tener la capacidad crítica y autocrítica para, lógicamente, mejorar, no traccionar a nivel del desarrollo en los futuros 30 años. Claro, pero de ahí dependerá también la forma en cómo se llegue hacia las organizaciones, con las comunidades que ellos mantengan y de ahí sacar una persona que los represente y así ya se va haciendo un número menor de personas, cada quien ya con sus criterios que podría ir sumando, coincidiendo y así llegar a otros espacios y a consensos. Así es, pero recordemos que a veces el asunto de representatividad de algún líder a nivel de las comunidades, juntos parroquiales o municipios, no necesariamente determinan la voluntad de algún cierto sector de interés. Por ejemplo, a nivel de las ordenanzas de participación ciudadana del Cantón Girón, no se considera, por ejemplo, el accionar de niños y jóvenes, no se considera, por ejemplo, el accionar de personas de tercera edad, tampoco se considera de personas de capacidades diferentes. ¿Cómo hacer entonces? Ahí está el reto. Justamente lo que planteamos nosotros es una reforma urgente de la ordenanza de participación a nivel del Cantón Girón. Esto no significa que si no exista ordenanza, pues no vamos a hacerlo. Estamos trabajando ya con instituciones educativas, instituciones de salud, estamos inventariando, si quiere, las organizaciones que trabajan en el territorio a nivel de artesanos, de pequeños industriales, de emprendedores, de productores, etc. Entonces, en este caso, cada uno de los sectores es importante que tengan su nivel de apertura a nivel de ese plan de desarrollo ordentemente, no solamente a nivel de uno de los representantes. Bien, como usted manifiesta, el tema es largo, sin embargo, hoy hemos podido clarificar un tanto de qué es en realidad ya el plan de ordenamiento territorial. Las puertas de ese medio estarán siempre abiertas para aportar, para dar a conocer qué es los avances que se han dado y de la misma forma cómo se están presentando y a los diálogos con los distintos sectores para que esto sea una realidad y pueda satisfacer las necesidades de la comunidad. Algo más que acotar, arquitecto. Sí, muchas gracias. Uno de los problemas que tenemos siempre en el Cantón Girón, de acuerdo a muchos criterios, por favor, yo todavía no he tenido un acercamiento fuerte con la población, es que el nivel de participación realmente es bajo. Quisiera más bien, mediante este medio, abrir un poco más esas puertas de la institución con los fines que tenemos de la relación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Como decía en la entrevista anterior, no significa hacer un plan libro, sino más bien que cada uno de nosotros nos concienticemos de que el plan de desarrollo es para 30 años. Entonces se verán involucrados, lógicamente, nuestros hijos y posiblemente nuestros nietos. Por lo que la responsabilidad que tenemos en la actualidad de conservar nuestros recursos naturales, de hacer un plan que tenga los criterios culturales y cívicos que tiene el Cantón Girón, y lógicamente hacer un análisis completo del desarrollo endógeno y económico de la población, es realmente una tarea de todos los ciudadanos gironenses. En este caso, una invitación. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Y bueno, y aquí, arquitecto, también, es necesario que también la municipalidad, a la persona que conocimiento mayor de la situación tenga, pues es ella quien debe explicar. Hace tres semanas en la entrevista causó confusión, como le decía. Entonces, el señor Acala dijo que ya estaba socializando, pero hoy nos enteramos de que estamos en un proceso de la conformación del consejo, y así otras situaciones que se desinforman. Entonces, bueno, la invitación está siempre con el criterio propio del técnico de la persona que conocimiento vasto tenga de ello, pues para hacer una verdadera transmisión de los datos de todo lo que se está realizando. Así es. El nivel de socialización, por ejemplo, que comentaba el señor Recalde, como les decía, es hacia las aportaciones que hoy tienen también la obligación los GADs parroquiales. Entonces, en este caso, se inició un proceso de socialización previa a la determinación de cuánto sería el aporte económico del GAD, en este caso, de la asunción. Entonces, esto no quiere decir que no haya habido el proceso de socialización. Estamos hablando más bien de que hubo un preacercamiento, si quiere, para este proceso, que se oficializará una vez esté definido ya el Consejo de Planificación. Bien, agradecemos al arquitecto Freddy Chimbo y estaremos en vigilia de cómo se den los avances de esta planificación.